Hola, tengo en las manos la reedición de doble crono, el clásico doble con alguna cosilla más, entre ellas un cronómetro. Vamos a pegarle un corte al plástico para que podáis ver el contenido de esta versión que ya tiene algún tiempo, pero volvemos a tener disponible. Quitamos el precinto, es difícil pegarle un corte completo porque trae como una solapilla, una lengüeta y no quiero cargarmela, claro. Pues quitamos el precinto y vamos a abrir la caja, la clásica mano de doble y aquí tenéis seis segundos. De uno de ocho jugadores dice 30 minutos, edad 6 o más, un juego fenomenal. Pues vamos a ver si consigo abrirlo porque estas cajas raras me cuestan, ya me cuestan las normales, imaginaos estas. Sacamos, ya no hay nada más, os enseño, vale está vacía, os enseño a la parte de atrás, que nos dice doble crono contiene, pues un doble con sus cinco modos de juego, es el doble normal, más un temporizador, más dos modos de entretenimiento en solitario y más tres nuevas variantes de juego. Y aquí tenemos el manual, nuevas variantes, nos dicen tres idiomas, tenemos un lápiz, vale, violeta, como veis una cuna de plástico, aquí tenemos el clásico doble, vamos a abrir la lata, ese entiendo que es el de siempre, sí, ahí vienen con las cartas, bueno, los manuales, vale, las cartas precintadas, que ya no abro porque es el clásico doble, no tiene nada nuevo, digamos. Y lo más llamativo es este crono que tenemos aquí, vale, aquí están las pilas, Made in China, no sé por qué me lo imaginaba, y el ojo que es el botón, vale, supongo que habrá que ponerle pilas porque veo que ahora mismo no funciona, vale, el ojo es el botón que indico, imagino que aquí en la boca marcará el temporizador. Aquí tenemos off, uno y dos, pero insisto, no debe tener, no debe tener pilas. Bueno, pues lo guardamos, esto cabe por supuesto aquí sin ningún problema, dejamos los manuales, casi voy a ponerlos en la parte de abajo que veis que hay más hueco, vale, y así podemos meter esto haciendo un poco una cabriola, ahí está. Bueno, pues ya os explicaremos cómo van estas nuevas modalidades en solitario y los tres nuevos modos de juego de este doble crono.